Llorente y Cuenca. Bueno, esta firma está cerrando una ampliación de capital con sobredemanda y debutará en BME Growth con una capitalización de 109 millones de euros. Pues la demanda fue de cinco veces superior al importe ofertado. Más de 1.500 inversores han depositado su confianza en esta consultora que hará su debut en el mercado con un precio de 9.39 euros por acción. Y así lo informa Llorente y Cuenca que ha cerrado, dice, con éxito este levantamiento de capital de forma previa a su debut que estaba previsto para la segunda quincena de julio. Las ofertas de suscripción lanzadas por Llorente y Cuenca que perseguían captar un máximo de 10 millones de euros han quedado sobresuscritas. Hubo mucha demanda por los papeles de esta empresa y bueno, así la ampliación de capital ha sido suscrita por 1.520 nuevos inversores. Como resultado de esta ampliación, la sociedad ha pasado de estar representada por 11.600.000 acciones y bueno, ahora se ha fijado un precio de referencia, como le decía, de 9.39 euros. Tras la ampliación de capital, los socios profesionales de Llorente y Cuenca controlan 81.21% del capital del grupo, incluyendo la autocartera, mientras que el 18.79% está en manos de nuevos inversores. Pues mucha atención porque Llorente y Cuenca es una firma especializada en la consultoría de comunicación, asuntos públicos. Ellos se enfocan en ayudar a clientes en todo el tema de comunicación, creatividad, experiencia. Actualmente la empresa tiene 16 oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos y México, Panamá, Perú, entre otros países.